Muy buenas, bienvenidos al canal, hoy os traigo la video review del portátil Lenovo B5050, un portátil empresarial a un precio asequible. Como vienen siendo habituales, los portátiles simplemente nos traen el manual de instrucciones con la garantía mundial, así como el cargador, en este caso nos trae la típica clavija. No nos trae la clavija típica de Lenovo, el parecido al porto USB que viene incorporando, pero en este modelo no lo trae. Además del portátil, este portátil de Lenovo tiene unas dimensiones de 38 cm de ancho por 26 cm de alto y un grosor de unos 3 cm aproximadamente. Pesa unos 2,5 kg y está construido principalmente en plástico, un plástico de aparente mala calidad, ya que se podemos tocar con el dedo y se hunde con bastante facilidad, pero bueno, al final del video veremos el precio y está justificado. En la tapa frontal, de un tacto rugoso, bastante agradable, podemos ver el logo de Lenovo. Luego en la parte inferior, podemos ver la tapa de ventilación, un pequeño ventilador, es un ventilador pequeño, ya que tenemos un procesador i3, tenemos 4 pies bastante altos, lo cual se agradece. Tenemos otra tapa de ventilación aquí, y no tenemos tapa de mantenimiento, contra importante, ya que si queremos cambiar la RAM o queremos cambiar el disco duro, tenemos que abrir toda la tapa entera. En el lado derecho del portátil no tenemos ninguna conexión, solo tenemos la grabadora de DVD, y aquí, como podéis apreciar un poco, tenemos el puerto de seguridad Ken System. En la parte izquierda tenemos la rejilla de ventilación, tenemos la entrada del cargador, tenemos la entrada RJ45, un HDMI, un USB 2.0, un USB 3.0. La pantalla de este portátil es de 15,6 pulgadas, tiene una resolución de 1366 x 768, es una pantalla HD, que se ve bastante bien, tiene una tecnología antirreflejos, que en este escenario se hace cómoda para la vista, y tiene un grosor muy fino. En cuanto al procesador, tenemos un Intel Core i3 L5500U, en este caso de 3 MB de caché, con una arquitectura de 64 bits, sigue siendo un procesador de 14 nanómetros, salió en el primer trimestre del año pasado, y funciona bastante bien para tareas básicas, para tareas de ofimática y poco más. Un poco de multimedia, es un procesador de dos núcleos, que viene con 4 GB de RAM, y que nos admite hasta un máximo de 8 GB. Como es habitual, con esta generación del procesador, viene la Intel Graphic 5500. Este ordenador nos viene con Windows 10, la Home Edition, de 64 bits, y no nos trae tarjeta gráfica dedicada, por lo cual solo tenemos la integrada. En cuanto al teclado, es muy similar al que analizamos hace dos semanas, el otro lo es Lenovo, todo viene siendo muy parecido, el teclado es blando, pero bueno, funciona bastante bien, la respuesta es rápida, y se hace bastante cómodo. El teclado de este portátil tiene una diferencia con el que analizamos hace dos semanas, y es que se ha reducido un poco las dimensiones. En el anterior portátil que analicé tenía la tecla de intro, la tecla del más y aquí se ha reducido. En cuanto a los LED tenemos dos, como vemos ahí muy pequeño, es simplemente el de izquierda del encendido y el de la derecha de batería. El ratón tiene un tacto rugoso y me gusta más que el que ya analizamos en el canal, ya que funciona bastante bien, la respuesta es buena y no suele tener muchos fallos. Aunque eso sí es algo más pequeño de lo que viene siendo habitual en los portátiles, pero se hace bastante cómodo y el clip, aunque parece que no se dé muy buena calidad y se vaya a estropear pronto, pero bueno, está pasable. Como podemos ver en la parte superior tenemos la webcam, en este caso HD, se ve bastante bien, no obstante los tiempos de respuesta son muy bajos, así que nos veremos un poco como casi a cámaras lentas. El micrófono en este caso no lo tenemos en la parte superior, sino que lo tenemos en la parte inferior. No sé si lo podéis apreciar, pero en este lugar hay un pequeño punto y es el micrófono. En cuanto al altavoz, esta es la parte media del portátil, la parte superior del teclado, tenemos toda esta dira que es el altavoz, pero que me ha decepcionado completamente, suena fatal. Vamos a poner una prueba. ¡Gracias! Como habéis podido comprobar, el altavo suena fatal, es una mierda Y seguramente si queríamos disfrutar de una serie, una película o de música Probablemente tendríamos que irnos por un altavo externo La batería de este portátil es de 4 celdas Y funciona, pues bien, está bien Unas dos horas y media con un sueno normal Hasta ahí más o menos llega, entre dos y dos y media Y su funcionamiento es correcto Una vez visto todas las características del portátil, tanto físicas como técnicas Vamos a ver un poco qué tal funciona, una opinión personal de cómo ha sido el funcionamiento Con las tareas que he comprobado Así como unas conclusiones sobre el mismo Para empezar, el funcionamiento del procesador Intel Core i3 de quinta generación a 2 GHz es correcto Funciona bien para la automática, no tiene muchas trabas Y para un uso del Office y de otros tipos de programas similares va muy bien No obstante, tenemos algunos problemas con programas como Adobe Premiere o Photoshop En los que los tiempos de cargas disminuyen Si vamos a hacer un uso esporádico probablemente nos sirva Nos sirva porque, bueno, vamos a esperar más tiempo Pero no nos vamos a dar cuenta de la lentitud si lo utilizamos una vez a la semana O de vez en cuando O de vez en cuando Si lo vamos a utilizar una y otra vez se nos hace bastante lento, bastante pesado Y el funcionamiento no es el esperado Lógicamente es un i3 De bajo consumo También eso se nota en la falta de la gráfica dedicada El hecho de solo tenerla integrada se nota Y el rendimiento es mucho menor En cuanto a los juegos, simplemente podremos jugar a juegos de bajo rendimiento Juegos que no tengan mucha Juegos que no tengan mucha tirada Por ejemplo, podemos jugar al LoL Podemos jugar probablemente al Minecraft Pero no vamos a poder jugar a un GTA o a un FIFA En parte es lógico Tanto por el precio del portátil como por las características que tiene Por el resto va bien Para navegar va muy bien El tema de YouTube Antes de llegar a las conclusiones finales Si hay que recalcar que se me ha olvidado anteriormente Es que tiene un disco duro de 500 GB Que sí que recomiendo hacer una pequeña inversión Cambiarlo por un disco duro sólido Pero en este caso es un portátil de bajo rendimiento Así que simplemente con uno de 120 GB La verdad es que vendría bien No haría falta invertir mucho más Y en cuanto al Wi-Fi No viene con Wi-Fi dual Simplemente es el típico Y además tiene el Bluetooth 4.0 Que está bien para utilizarlo con las impresoras O los altavoces portátiles Que la verdad es que no haría falta Y todo eso funciona bastante bien Entrando ya a las conclusiones finales Los puntos positivos y los puntos negativos En este caso vamos a destacar como puntos negativos varios El primero de ellos es el sonido Que suena fatal Otro punto negativo Es los puertos USB Simplemente tiene dos Y poco más como puntos negativos Ya que es un portátil que sabemos Las características que tiene Y el rendimiento más o menos que nos puede dar En cuanto a los puntos positivos La pantalla está bastante bien Me la esperaba peor Para el precio que tiene el portátil Que ahora veremos Me esperaba una pantalla peor También me esperaba un diseño peor Y otro punto positivo El rendimiento del Core i3 Para el tema ofimática Tipo básico Y también internet Me esperaba un rendimiento peor La verdad es que me ha llevado una sorpresa De que rinde mejor de lo que esperaba No tenía mucha esperanza en el i3 Y veo que es un precio de software Que rinde muy bien Y nada Hasta aquí los puntos positivos y negativos Este portátil lo podemos encontrar A un precio de unos 350 euros Más o menos Es un portátil que Es interesante tener en cuenta De que se está descatalogando Y entonces podemos encontrar Ofertas muy buenas Yo este lo conseguí Por una oferta Por 252 euros Parece un precio muy bueno Para ser un Intel Core i3 del año pasado Y es un portátil que Al estar siendo descatalogado Se pueden encontrar ofertas muy buenas Y es un ordenador Que está muy bien Para temas de ofimática Tareas básicas O bien una persona Que no quiera utilizarlo A diario Lo quiera tener como Un segundo portátil Y poco más Hasta aquí la review de hoy Si os ha gustado Dadle al like Si tenéis este portátil Escribidlo en los comentarios Que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo